Cerrito, 131 años, mirad. Nosotros venimos diagramando y la convocatoria siempre es el pueblo reunido en la plaza. Y en ese marco es que el día miércoles pasado comenzamos con lo que es la inauguración de la Plaza Italia, que está situada a la vera de lo que es la Ruta Nacional Nº 12, con la intención de poner en valor y rescatar los diferentes inmigrantes que han llegado a nuestra localidad. ¿De qué se trata en la siguiente nota? Los chicos, grandes también, pero está orientado a la parte educativa, van a poder ver a través de un circuito sensorial, donde a través del contacto con la pantalla interactiva, ver el quehacer de las tareas cotidianas de Cerrito, escuchar sus pájaros, ver su naturaleza, ver lo que era una yerra, lo que era una carneada, los juegos o el juego de taba. Estuvimos de todo un poquito, para todos los gustos. Tuvimos la banda de música municipal, la escuela municipal de música, la escuela de guitarra de Diego Maí, la academia de la Fortunera, la academia de danza española, la academia de raíz de mi acento, la academia hilo rojo, danza, música, Barullo Martínez, de todo un poquito. La situación del edificio, en donde se construyeron dos baños para personas con discapacidades, rampas de acceso tanto interiores como exteriores, con las correspondientes barandas, se hicieron los sanitarios totalmente a nuevo, se construyó una nueva administración y recepción, una cocinita nueva que también se le dotó a este salón, se refaccionó toda la parte que es el fondo, digamos, que da hacia el anfiteatro municipal. ¡Gracias!